Mi nombre es Rodrigo Ángel Villarra. Tengo 22 años. Me fascina. Es bobones. Porque hice chocolate, cosas buenas. Tengo otras cosas para mejorar el ritmo que el chocolate. Porque el pastillo es bueno con todo. Si puede, es una cosa buenísima. Me embarcó en esta aventura de Chodibón. Nos embarcamos juntos. Y la verdad que es muy interesante hacerlo con él porque es un chico que tiene mucho entusiasmo, muchas pilas. Y bueno, nos divertimos bastante. El chocolate se usa solo chiquito. Y el chocolate es gigante para todo. El bombón que él ve que no está excelente, directamente lo descarta. O se lo come. Él siempre dijo, yo no quiero dejar mi trabajo. Es un grupo humano maravilloso. Realmente los dueños son amigos nuestros. Fueron los que nos dijeron, ¿por qué no le invitas a Rodrigo que venga a trabajar con nosotros? Y dijimos, bueno, un depósito tal vez sea un trabajo pesado, pero obviamente que él va turnando. Un día leen código, otro día cargan cajas, otro día hacen reparto. Porque por trabajo, por mi jefe, Marcelo Matías, es mi jefe, para ser bueno conmigo. Y bueno, es mi padrino, José Ramón, Pepe. Siempre me emociona, todos, todos los días. Lo admiro porque está entusiasmado y quiere llevar esto a un plano más grande, a un plano para expandirse, que lo conozcan más. Así que yo lo acompaño. Si él no se cansa, yo no me canso. La Lili Casina siempre pasía buena. Por acá, enojona. Siempre de amor por mi mamá. Como Lili, siempre de amor. Hay que tomarlo con buena onda, con actitud positiva y tratar de esquivar a la gente que te tira para abajo. La que no cree. Vida. Así, vida es para luchar. Para luchar hacia otro. La que no cree. La que no cree. La que no cree. La que no cree. Gracias.